Tras una aparente falla mecánica, siete personas quedaron atrapadas al interior de un elevador. Esto en la clínica número 7 de Monclova. Aunque el personal de protección civil del municipio logró abrir las puertas para poder ventilar a las personas que se encontraban al interior, como usted observa, tuvieron que esperar nada más y nada menos que por al menos cinco horas para ser liberadas. Las personas que habían acudido a consulta y también a visitar a sus familiares, que se encontraban internados, permanecieron ahí, encerrados, esperando que alguien llegara a poder rescatarlos y poder operar este elevador. Sin embargo, tras una primera acción de los rescatistas, se les pudo entregar agua para que pudieran permanecer hidratados. A la llegada justamente de los trabajadores, pues pudieron auxiliar a estas personas, que significó el inicio de las labores para permitir que se completara su recorrido y se pudiera liberar a los afectados. Ahí tenemos las imágenes. En este sentido, el personal del instituto los valoró para descartar una afectación y permanecer varias horas en el ascensor. Y esta no es la primera vez que ocurre esta situación lamentable, pues justamente ahí en esta institución. Ahora le tocó a esta clínica del Seguro Social. Ahora le tocó a esta clínica.